Música ¡Vamos a la presentación! ¡Lanas y novedores, señoras y señores! ¡Ahora, inicia! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Centro de Sociedad Curaza, programa Curiba! ¡Adelante! ¡De dónde me ríes tú! ¡Soridos, señoras y señores! ¡Hey! ¡Visi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cuñacho! ¡Gracias! 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 ¡Inceriares! ¡Inceriares! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Un poquito! ¡Que lucha! ¡Injípten el juego! ¡Gracias! 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 Bueno, ante todo, gracias a todos los confinantes en este momento, a la doctora Julia Arceño, de la doctora Polima, de mi pueblo, con esto, agradezco a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si no aplaudan estoy conmigo, Si no me llaman estoy conmigo, La caudina me estoy mirando, Todo me dice con su sonrisa, La caudina me está mirando, Todo me dice con su sonrisa. La caudina me está mirando, La caudina me está mirando, Ahora, La caudina me está mirando, La caudina me está mirando. ¡Feliz Encontradio! ¡Rabios, un amigo! ¡Cállate más! ¡Cállate que se te quedé! Un abrazo a la Universidad de Edilipo Paredes Edilipo Paredes de Ajo Concepción ¡Llegan los bajones! ¡Un abrazo! ¡Era el choroso baile de cantar! ¡Gracias Edilipo Paredes! ¡En la secuencia caballería! ¡Feliz Encontradio Paredes! ¡Gracias Edilipo Paredes de Ajo!